Bueno, valoración positiva. Llevamos un poco más de una semana de carga de trabajo y de entrenamiento... ...y los chicos están respondiendo bien. El otro día tuvimos nuestro primer partido de pre-temporada. Al final estos partidos sirven para ir sumando minutos a las piernas... ...que se vaya cogiendo carga. Importante también ir sacando los partidos adelante... ...que el equipo vaya encontrando su juego... ...y lo que el míster quiere que hagamos en el campo. Y te digo, por ahora está siendo una pre-temporada bastante tranquila... ...donde estoy viendo a un equipo que quiere estar enchufado... ...para hacer cosas importantes en este año que nos espera por delante. ¿En lo personal cómo te está siguiendo? Bien, muy bien. La verdad que desde el primer día con muy buenas sensaciones... ...es fácil, ¿no? Entrar en ritmo con las condiciones que te da Asturias... ...para volver a los entrenos, ¿no? Campo da gusto cómo corre la pelota, el clima es excelente... ...te digo, tiene todos los condicionantes para ponerse uno a punto... ...y te digo, las sensaciones en lo personal están siendo muy buenas. ¿Y de cara a la temporada me imagino que querrás tener más protagonismo... ...que la pasada campaña? Sí. Al final, el año pasado me toca llegar al equipo a mitad de temporada... ...con lo que eso conlleva... ...pero bueno, saco lo positivo del año pasado... ...y por supuesto con ganas de ser una pieza importante este año... ...de acoplarme el equipo desde un principio... ...que eso al final es importante de cara a una temporada entera... ...y muy ilusionado y con muchas ganas. Fernando, tú vienes también de un equipo... ...que siempre ha habido mucha gente de la cantera... ...gente joven que subía cada año... ...¿ves ahora a los jóvenes que han subido... ...muchos de ellos con ficha en el primer equipo... ¿Y dónde los ves? ¿Los ves con mucho nivel? ¿Te gustan? ¿Te has sorprendido? ¿Te los esperabas así? Sí, al final en el fútbol para muchos... ...y en este caso en el Sporting con tantos canteranos... ...llega el momento de dar el paso al primer equipo... ...los veo totalmente capacitados... ...los veo integrados plenamente con el equipo... ...y con la dinámica que supone trabajar... ...con la primera plantilla de un equipo profesional... ...muchos de ellos el año pasado incluso estuvieron entrenando con nosotros... ...y los veo motivados, los veo con ganas... ...con hambre de hacerse un hueco en el fútbol profesional... ...y eso pues se agradece, ¿no? ...que los chicos vengan hoy en día con ganas de ayudar... ...pues todo eso suma y es importante. ¿Muchos asturianos desesperados por el clima que se caen en las canales? ¿Estoy diciendo que el clima es el clente? ¿Cómo les explica eso? Bueno, será que yo estoy acostumbrado a tanto sol... ...y a lo mejor me venía bien un poco el frío... ...pero sí es verdad que en cuanto a condiciones para hacer una pretemporada... ...y completar una pretemporada buena... ...Asturias lo tiene todo, ¿no? Yo creo que se afronta mejor una pretemporada con este tipo de clima... ...que con 30, 35 grados desde las 9 de la mañana se hace mucho más difícil... ...te lo digo por experiencia, ¿no? ...que me ha tocado pretemporadas duras... ...donde al final tienes que entrenar prácticamente a las 8 de la mañana... ...para que no te pille el calor. Claro que desde el punto de vista del deportista se entiende... Sí, hombre. ¿Cómo cuando vas para casa no te deprime? ¿El clima de Asturias cuando no tienes que entrenar? Bueno, al final como todo es adaptarse, ¿no? Yo te digo, estoy muy contento de estar aquí... ...era un paso que yo creo que necesitaba en mi vida profesional... ...y hasta ahora, pues, sí es verdad que me gustaría que saliese un poco más el sol... ...pero lo llevo bien. No es algo que todavía, por ahora, me preocupe demasiado. Se está hablando mucho de la segunda división de este año... ...que va a ser una segunda división histórica con muchos copos de la categoría... ...por ejemplo, tu equipo se está reportando bastante bien... ...no sé si te está llamando la atención. Sí, Las Palmas, sí es verdad que está haciendo muy buenos refuerzos... ...pero bueno, como tú decías, va a ser un año bastante complicado... ...donde, por desgracia para el Sporting, va a haber muchos gallos en esta pelea... ...pero bueno, el Sporting también es uno de ellos... ...nosotros vamos a demostrar que somos un equipo que quiere optar a hacer un buen año... ...y a estar en las posiciones de arriba y llegar bien colocados al tramo final... ...que es al final donde se va a jugar todo. Antes hablabas de la reflexión sobre el año pasado... ...¿qué análisis haces? Decías que te querías quedar con lo positivo que es. ¿Qué análisis haces de esos primeros meses? ¿No es habitual llegar, ser un fichaje y quedarse fuera de la convocatoria de muchas partidas? Ya, al final, te digo, el análisis es positivo porque sí es verdad que lo afronto desde un cambio para mí... ...desde mi primer cambio, siempre había estado en la Unión Deportiva Las Palmas... ...empiezo teniendo cierta continuidad y entrando en los planes del entrenador... ...pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, al final una pequeña lesión me tuvo un par de semanas apartado... ...y luego, pues, la competencia viene apretando fuerte y al final es el míster el que decide. Yo seguí entrenando para intentar entrar en convocatorias, que al fin y al cabo es mi trabajo... ...el míster decidió, pero bueno, te digo, no vale de nada mirar atrás... ...no me sirve de nada mirar atrás y quedarme con lo malo. Si quiero pasar página, sacar positivo de cualquier situación que se da en el fútbol... ...y te digo, estoy muy motivado y con muchas ganas de que me salga un gran año. ¿En ese sentido has hablado con Baraja? Sí, tuvimos una conversación en verano donde, pues, un poco hicimos un análisis de la temporada pasada... ...y un poco hablando del futuro y la verdad que yo creo que fue una conversación muy productiva... ...y que a mí, en lo personal, me vino muy bien. Estamos viendo, en primer avistos y vimos, además, un esquema táctico diferente. Tú venías, o el año pasado sí te jugaste con el doble pivote. ¿Este esquema, con tres en el medio, crees que te puede favorecer o que te puede venir mejor a tus características? Bueno, he tenido la suerte en Las Palmas de jugar con dos pivotes, de jugar con tres jugadores por dentro... ...como lo estamos haciendo ahora y, más o menos, en ambas posiciones me puedo llegar a sentir cómodo. Yo creo que, al final, hay que encontrar el equilibrio para que el equipo... ...para sacarle el máximo rendimiento al equipo, ¿no? Yo, si es verdad que, como te dije antes, en ambas posiciones me encuentro cómodo... ...y luego que sea el míster, el que tenga que decidir. Estamos en pleno mercado de fichajes. Se está hablando de la posible salida de Sergio del Sporting. Si se diera a los unicentros, en este caso, aquí, tocaría encargarse de que el afición no lo echase de menos. Sí, al final, estas cosas, y más en las pretemporadas, los rumores están ahí, vienen y van... ...y forma parte del fútbol, ¿no? En este caso, pues, se habla de Sergio, se podría hablar de cualquier otro compañero... ...pero sí es verdad que Sergio es una pieza clave y fundamental en el Sporting de Gijón... ...por todo lo que representa y, en el caso de que le toque marchar, nosotros, pues, muy contentos por él... ...pero sí es verdad que deja aquí un hueco que hay que intentar tapar entre todos los que quedemos... ...para que esa ausencia se note lo menos posible. Muchas gracias. Gracias. Nada más. Gracias, chicos.